¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Retira la cubierta del motor. Así podrás visualizar el filtro de gasoil. Desconecta después los manguitos del filtro de gasoil. Con ayuda de un destornillador plano, presiona sobre la parte coloreada de la pestaña de los primeros manguitos para desconectarlos. Truco, empuja el manguito cuando presiones en la pestaña, así será más fácil desconectarlos. Repite la operación del primer manguito en el segundo. Con un destornillador plano, levanta la parte central de la fijación, después presiona sobre el borde de la fijación para liberar el manguito. Una vez más, con el destornillador plano, presiona la lengüeta de plástico de la conexión eléctrica y a la vez tira de ella para desconectarla. Con una llave de carraca y un casquillo del 8, quita los dos tornillos de sujeción del filtro de gasoil. No intentes quitarlos, están hechos para quedarse en su sitio. Ahora puedes sacar el filtro de gasoil. Déjalo en un bidón de recuperación de líquidos. Te proponemos incluso que fabriques uno viendo el vídeo, fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Desatornilla un poco el purgador que hay debajo del filtro. Ahora hay que sacar la cubierta del filtro del cartucho. Para ello, gira el conector central hacia la derecha. ¡Cuidado! Esto liberará inmediatamente el gasoil contenido en el cartucho. Guarda el filtro a mano y con un destornillador multipuntas y un casquillo Torx 15, quita los tres tornillos situados encima. Un consejo, cuando los retires, guárdalos en una cajita para no perderlos. Separa el cartucho del filtro de la cubierta. Retira la junta antigoteo. Limpia la cubierta con un trapo. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Coge el nuevo filtro. Asegúrate de que el tornillo de purga está bien fijado. El nuevo cartucho viene con la junta naranja preinstalada. Simplemente comprueba que la junta del antiguo cartucho no se ha quedado pegada a la cubierta del filtro de gasoil. Vuelve a colocar la cubierta en el nuevo cartucho. Vuelve a montar los tres tornillos que sujetan la tapa. Bloquea la tapa girando el conector central en el sentido de las agujas del reloj. Vuelve a instalar el filtro en su sitio. Bloquéalo con los dos tornillos de sujeción. Vuelve a conectar la conexión eléctrica. Vuelve a enganchar los manguitos de gasoil. Antes de arrancar el coche, bombea la bomba de cebado hasta que se ponga dura. Coloca de nuevo la cubierta del motor. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.